¿Qué es el primer balance? La ciudad iba transitando por el lugar, son heridos con esquirlas durante el momento de la expulsión. ¿Ya se maneja alguna hipótesis de cuáles fueron los posibles responsables de este hecho? No, eso sería apresurado e irresponsable en este momento. Las autoridades judiciales, técnicas judiciales, determinarán a través de la investigación de la inteligencia y de los exámenes peritos al objeto que explotó, determinar qué tipo de explosión utilizaron y quiénes fueron los autores delito. ¿En cuanto a daños materiales? Bueno, se incendió una moto de la policía como consecuencia de la persona. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana